Muy bien, acá estamos con Wilson Vivas, jugador del partido, realmente un partidazo que te mandaste el día de hoy. Wilson, ahí está, con el cartero y el balón de la figura del partido. Así es, y bueno, ahí estamos. Wilson, bueno, bienvenido para USA Televisión y el canal de fútbol, gran partido y un golazo que te mandaste el día de hoy. Sí, sí, primeramente agradecerle a Dios por esta oportunidad, a los muchachos que siempre están ahí para ayudarme a mejorar y llegar a un gran objetivo que es campeón. Clasificados y se dieron el lujo de quitar el invicto a Cacao, que era el puntero del grupo. Sí, sí, esa era la mentalidad, hoy día era ganar o ganar, nada más esa es la mentalidad, salió todo bien, salió como era, Dios nos bendició. Seguir adelante y a darle para el objetivo que siempre les digo, que es que ha campeón. Para pensar en la siguiente ronda que se ve en allá, la siguiente fase del torneo. Sí, sí, a seguirnos preparando más porque este es el comienzo de una gran batalla y seguir dándole con todo, con humildad, primeramente, con bendiciones y para adelante. Para seguir para adelante, para llegar al objetivo, nada más. Felicidades, Wilson, y si nos ayudas con tu firma, primero te tengo acá el cartelito porque realmente estás con muchas cosas. Ahí está con el marcador y con tu firma de figura del partido, ahí está Wilson Viva, Estrela 22. Adiós.